¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y en tu corazón decirte lo que quieras hacer Por ejemplo, ¿qué es eso? Te vivo Cante, te reíste cuando hablamos De extrañarme, te desiste hacer como siempre Me importa Cante, tú eres aquel que por mí me empezó Te vivo Cante, pensaste que yo siempre iba a necesitarle Me resulta que me hable Dispensarte, que no te amas Regresar tu hermosidad Con tu cara de peor De extrañarme, de extrañarme, te desiste hacer como siempre De extrañarme, de extrañarme, te desiste hacer como siempre De extrañarme, de extrañarme, te desiste hacer como siempre Pero me muerto Cuando hablamos de extrañarme, de extrañarme, de extrañarme, de extrañarme, de extrañarme De extrañarme, de extrañarme, de extrañarme, de extrañarme Con tu cara de peor ¡Excelente!